Un grupo de personas indígenas detuvo a varios criminales en Rincón Chamula, en Chiapas, a quienes señalaron de ser responsables de asesinatos y robos. En un vídeo que difundieron en redes, hicieron confesar a los sujetos para quien trabajan y, sorpresivamente, afirmaron estar al servicio del alcalde de Pueblo Nuevo Solista Huacán, José Luis Flores Gómez. De acuerdo con proceso, dicha organización de pobladores aseguró que ejecutarían a los criminales. El portavoz de la localidad cubrió su identidad con un pañuelo y gorro e interrogó a uno de los maleantes. ¿Eso es tuyo? ¿Para qué portas el arma? Para rescatar a mi compañero, es que somos maleantes. Mira a la cámara, di que eres malandro. Soy malandro. ¿Gente de quién? Yo soy gente de Desonora. ¿Pero a qué equipo representas? Yo soy de la CIOAC, Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos. Sí, soy del equipo de José Luis Flores. Soy el guargura de José Luis Flores. ¿Y a quién vienes a rescatar? A Humberto Ruiz Sánchez, señalando a su cómplice. Posteriormente, el portavoz emitió un comunicado al gobernador de Chliapas para solicitar su intervención en el asunto, pues aseguró que el pueblo está cansado de la inseguridad y de la violencia que afecta a su comunidad, la cual, está encabezada por quienes deberían servir a la gente. Señor gobernador, aquí necesitamos su presencia, necesitamos que tome con urgencia cartas en el asunto. Todo el equipo que traen ellos, el alcalde, son malandros. Son los que intimidan al pueblo, los que andan matando en el pueblo. Tenemos mucha gente que ya no quiere la violencia. Aquí queremos paz en nuestro pueblo. Son los que andan matando y robando en las carreteras. Asimismo, mostraron tanto el arsenal que llevaban consigo, que incluía armas largas, como el botín que llevaban en ese momento conformado por decenas de billeteras. De acuerdo con las personas que tenían retenidos a los presuntos delincuentes, habían asaltado y disparado a un vendedor de frutas en la cabecera municipal de Pueblo Nuevo. El vendedor habría fingido estar muerto, y posteriormente se trasladó a una clínica para pedir ayuda. Pueblo Nuevo. De Humberto Ruiz Sánchez, y tras hallar su vivienda, lo sustrajeron de ahí y lo llevaron a Rincón Chamula, a donde, llegaron sus cómplices para intentar rescatarlo. Sin embargo, los pobladores los desarmaron y posteriormente grabaron el vídeo que circula en redes. Con información y fotos de proceso y el heraldo de Chliapas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.